¡Suscríbete al canal! Y en el capítulo número 7 vamos a estar charlando acerca de lo que fue el mito de que Argentina compró el mundial del año 1978, mundial que se jugó obviamente en nuestro país, primer mundial que ganamos en nuestra historia de los dos, el otro en el año 1986 y que se llenó de suspicacias debido al contexto sociopolítico que teníamos en nuestro país, obviamente que estamos bajo una dictadura y algunas irregularidades que ocurrieron y algunos hechos sospechosos que vamos a estar repasando, por el cual algunas personas o en algún momento se ha sospechado de que un partido en particular de ese mundial tuvo alguna que otra mano negra por parte de las autoridades argentinas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren más mitos me pongan ideas en los comentarios y lleguemos a 2500 me gusta, que por favor también me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y arrancamos con el primero de los videos. Para arrancar un poco hablando de lo que es el video creo que vale la pena poner en contexto lo que era el país en la Argentina en cuanto a lo sociopolítico en ese momento. Año 1976 hay un golpe de estado en la Argentina, obviamente comandado por los militares, el cual derroca el gobierno democrático de María Estela de Perón, llega al proceso de reorganización nacional comandado en ese momento en el cual obviamente se da el golpe por Jorge Rafael Videla en un primer momento. En cuanto a lo deportivo y lo que tiene que ver con el mundial, Videla propone la creación del ente autárquico mundial 78, el cual en sus comienzos fue comandado por el general Omar Attis, el cual en menos de un año en su cargo fue fusilado en circunstancias bastante sospechosas y se cree que por quien fue su reemplazante, que fue en este caso el general Carlos Alberto Lacoste, quien tuvo la tarea de tener que encargarse de la organización y de poner en marcha el operativo Copa del Mundo Mundial 1978. Una vez confirmada la sede, se armó todo lo que fue el proyecto, los estadios y toda la organización. El mundial costó 517 millones de dólares, que después se tuvo en comparación a lo que fue el mundial siguiente de España en 1982, que solamente costaría algo de 100 millones, es decir, Argentina pagó 400 millones de dólares más supuestamente, por lo cual muchas veces fue consumado como una especie de monumento a la corrupción, y años después, una vez que ya había ocurrido el mundial y que ya había pasado inclusive el proceso de organización nacional, varios de los militares fueron procesados al no poder demostrar, por ejemplo, el caso de Lacoste, por qué su patrimonio había crecido en esos años en los cuales se organizó el mundial, más de un 400% en relación a lo que tenía, y obviamente jamás lo pudo justificar, por lo cual obviamente este mundial fue una gran muralla, una gran pantalla para la verguita. Sacando lo que es el contexto político de nuestro país, que obviamente no es un dato menor, porque vamos a ver después qué es lo que hace que este mundial haya sido sospechado, tiene que ver, y mucho con esto, con las autoridades argentinas en ese momento, en cuanto a lo deportivo, Argentina realmente venía de dos cachetazos muy grandes, quizás el más grande de su historia, que fue haber quedado afuera del mundial 1970 al no poder lograr la clasificación, y en el mundial de 1974, en un mundial en el cual se llegó con un desorden importante, con técnicos que habían llegado a tres meses del mundial, con una especie de triunvirato, el cual ya hemos contado que no se conocía bien, y obviamente terminó desembocando en un mal mundial para la Argentina. Tenía jugadores reconocidos e interesantes, que serían pilares en este equipo, como Pasarela, como Ardiles, como Hozeman, como obviamente también Fidel en el arco, y como Mario Alberto Kempes, la gran figura de este equipo, y que era el único además que jugaba afuera del país, que en ese momento se encontraba jugando en el Valencia. El técnico era Menotti, que había llegado después de lo que fue el fracaso del 74, para hacer un proyecto de refundación de la selección, para que el equipo vuelva a tener una identidad propia, y realmente lo terminaría logrando. En ese momento en el mundial se jugaba con 16 equipos, había cuatro bombos, Argentina se sortearon todos los grupos, era cabeza de serie obviamente por ser la sede de ese mundial, y le tocó en un grupo con Hungría, con Francia y con Italia. A priori con Francia e Italia, dos equipos interesantes, la Francia-Platini, obviamente Italia siempre un equipo complicado, y Hungría que no se quedaba atrás, en esa época era una muy buena selección. La Argentina comenzó de buena manera, con una victoria 2-1 frente a Hungría, bastante, bastante complicada, empezó ganando con un gol de Luque, y después Hungría logró el empate, y finalmente en el minuto de 83, a 7 minutos del final, Bertoni lograría poner el 2-1 definitivo. Contra Francia también, un buen resultado, en este caso quizás un poco más tranquilo, si bien fue 2-1, Argentina jugó mejor, con goles de Pasarela y Luque, finalmente le ganaría Francia, por lo cual ya estaba prácticamente clasificado a la segunda fase de ese mundial, que se jugaba de esa manera, clasificaban los dos mejores de cada grupo, a otra nueva fase de grupo, en la cual finalmente el mejor de cada uno de esos segundos grupos, terminaba jugando la final. En este caso, Argentina para definir el primero, le tocó frente a Italia, y el primer revés de ese mundial, que fue la caída 0-1 frente a los Thanos, por lo cual Argentina quedaría segundo del grupo 1, y pasaría a integrar el grupo B de la segunda fase, con Polonia, que había terminado primero en el grupo 2, por sobre Alemania, por ejemplo, con Brasil, que había terminado segundo en el grupo 3, y con Perú, que sorprendentemente había terminado primero en un grupo 1, en el cual, por ejemplo, estaba Holanda. En este grupo B, Argentina comenzó ganando de buena manera 2-0 a Polonia, mientras que del otro lado, el partido que también correspondía a este grupo, Brasil le ganaría 3-0 a Perú, por lo cual sacaba un gol de diferencia con respecto a la Argentina. En el segundo partido, Argentina enfrentaría a Brasil, y sería un pálido 0-0, con lo cual los dos quedaban punteros, y llegaban a la última fecha, Argentina teniendo que jugar con Perú, y Polonia teniendo que jugar con Brasil, con la necesidad de ganar ambos, y que la diferencia de gol sea clave. Y a partir de acá arrancan todas las suspicacias y todas las sospechas respecto a este Mundial y a lo que fue la Argentina. Lo primero raro que ocurrió es que lo que ocurre generalmente en el fútbol, cuando hay dos partidos que definen cosas importantes, se juegan al mismo tiempo para evitar todo tipo de especulación o cosas raras. Bueno, en este caso pasó algo extraño, que fue que la FIFA y la organización de ese Mundial determinó que Brasil vs. Polonia juegue tres horas antes que el partido de Argentina con Perú. Brasil intentó apelar esto, es decir que tenían que jugar al mismo tiempo para que ninguno tenga ventaja, pero no hubo caso, tuvo que jugar y Brasil ganó 3 a 1 a Polonia. Por lo cual la Argentina, al momento de entrar a jugar con Perú, ya sabía que si quería clasificar a la final del Mundial, debería ganar como mínimo por cuatro tantos. Una vez que ya estaban en el estadio, otra de las cosas que llamó mucho la atención fue que él, en ese momento el mandamás de la Argentina, al que estaba a cargo del proceso de organización nacional, que era Jorge Videla, ingresó antes del partido al vestuario peruano, tuvo una charla con los futbolistas, principalmente con algunos de sus referentes, como Héctor Chupitás, un defensor que tenía la selección peruana y que era muy importante en el vestuario, cosa que es rara, imagínense un presidente entrando antes a hablar con los rivales, de qué habrá hablado. Pero bueno, nunca se supo exactamente qué fue lo que se dijo, pero obviamente fue un elemento más para que este partido fuera muy sospechado. El partido arrancó con una Perú que tuvo un avance importante, un tiro en el palo, el cual podría haberlo puesto 1 a 0 y complicaba muchísimo a Argentina, por lo cual le obligaba a meter 5 goles, pero después de esa jugada en particular, Argentina arrasó. Dos goles de Kempe, dos de Luquez, uno de Tarantini y uno de Hozeman para cerrar la goleada, lo que sería un 6 a 0 histórico y que además clasificaba a la Argentina a la próxima fase, que en este caso era la final, en la cual se iba a enfrentar con Alemania. Hubo varios hechos que fueron raros, la verdad que hubo horrores defensivos, porque errores me quedo corto, horrores defensivos por parte de Perú, muy raro realmente de futbolistas profesionales. Rodolfo Manso, un futbolista que era uno de los centrales, que habitualmente no jugaba tanto, tuvo errores muy claros en la defensa, sobre todo en el cuarto gol y curiosamente, luego de este partido, vendría a jugar a la Argentina, a Vélez, o sea, algo que también llamó la atención en ese momento. Además, el arquero de Perú, que también es un elemento que puede no tenerse en cuenta, pero que muchas veces se ha criticado a la hora de hablar de la Argentina y de por qué quizás Perú terminó perdiendo, dejándose ganar de esta manera, era un argentino nacionalizado peruano, que era Chupete Quiroga. Más allá de esto, la Argentina llegó a la final, se jugó en el Monumental, un partido muy trabado, que en los 90 minutos terminó 1 a 1, y que en el tiempo extra, Argentina supo definir, con un gol de Kempes en el minuto 105, y finalmente Bertoni en el 115, para que la Argentina se corone 3 a 1, y por primera vez en su historia, sea campeona del mundo. Pero las sospechas de este Mundial no solamente se dieron durante la competición, por parte de lo que ocurrió con Brasil, por parte de este hecho de que Videla entrara ante el vestuario, y lo abultado y raro de un 6 a 0 versus Perú, una selección que había jugado muy bien, inclusive terminando primera en su grupo, sino que una vez que terminó el Mundial, la Argentina, mediante su secretario de Hacienda, que en ese momento era Juan Alemán, confirmó una serie de donaciones al pueblo peruano, que eran en parte dinero, se habla de 50 millones de dólares, y unas toneladas de granos, cerca de 35.000 toneladas, en concepto de ayuda humanitaria. Rarísimo, rarísimo realmente, algo que muchos hablan que fue una especie de pacto, o algo, un acuerdo en el cual si Argentina lograba esa victoria por parte de Perú, iba a recibir esa ayuda el pueblo peruano. Más allá de esto, los rumores que hubo, que son un montón durante todos estos años, y sobre todo por la situación rara que había en el país, que lo cual hace sospechar aún más de lo que fue ese partido, todos los protagonistas siempre negaron que haya habido un arreglo. En parte de Perú siempre dijeron que una vez que Argentina logra jugar bien y encuentra el juego, es imparable, y que por eso fue el 6 a 0. En el año 2012, un ex legislador que se llamaba General Oledesma, en este caso, un ex legislador peruano, habló de una especie de pacto en el cual los militares argentinos se comprometían a liberar a militantes peruanos a cambio de que le entreguen ese partido. Se habló mucho después de esa declaración de que la FIFA iba a hacer investigaciones para poder hacer algo acerca de ese mundial, inclusive se llegó a especular con que le iban a sacar el título a Argentina, cosa que quedó en la nada, y nunca se va a poder saber realmente a ciencia cierta si ese partido 6 a 0 lo entregó Perú o simplemente Argentina jugó un partido brillante. Así que no mucho más para decir, espero que os haya gustado la idea del video, es una idea que alguna vez he leído que lo han puesto en los comentarios, me parecía interesante un poco repasar cómo fue la historia de este primer mundial, un hecho histórico para Argentina, ganar su mundial, jugar en su casa, pero que quedó un poco manchado, sospechado a raíz de este hecho y repasar por qué, que son las cuestiones que les conté antes, es tan sospechado ese partido versus Perú. Así que no mucho más para decir, si quieren que haya más mitos y secretos del fútbol argentino, por favor lleguemos a 2.500 me gusta y déjenme en los comentarios qué mitos les gustaría que investiguemos y tratemos. Síganme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Twitch, les voy a dejar también el enlace en la descripción a mi canal de YouTube en donde juego al FIFA, que es Clubes Pro, que es Mesa Grande TV, así que si se quieren pasar y suscribirse, ahí estoy jugando al FIFA. Síganme también en las redes sociales como les dije antes, suscríbanse al canal y activen la campanita y yo por hoy me retiro y los estoy viendo mañana en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!